En el bosque Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer Hoy desde el Estadio José Zorrilla en Valladolid 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 ¡Ahí va! ¡JESUS GIL! Sí, sí, estábamos aquí. ¿Para qué viniste? No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa. No voy a... No voy a... No, ya va... No, ya va... ¡Todos los momentos que viví! ¡Eeeeh! ¡Mi mochila! ¡No, alusas! ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamosみ! ¡Vamos! ¡Avi! 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 ¡Vamos! ¡Marca! ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!